Cuando te veo frente a mí Se despiertan mis sentidos Y las ganas de vivir ¿Qué hay detrás de ti? Detrás de tu mirada gris Detrás de tu sonrisa hostil Detrás de tu silencio ¿Qué hay detrás de ti? ¿Y detrás de ti qué? ¿Y detrás de ti qué? Detrás de tu mirada Hay un mundo por andar Detrás de tu sonrisa La ilusión que a mí me das ¿Qué hay detrás de ti qué? ¿Qué hay detrás de ti qué? Tu presencia me perdura Y tu ausencia me lastima No puedo estar sin ti ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de ti qué? 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 Gracias por ver el video.